una vista cercana de toda la la colonia dentro del hormiguero con el lente macro buenas amigos hoy vamos a hacer la mudanza fase 2 de la solenosis geminata mi colonia más grande como vieron en los shorts del canal ya se pasaron al tubo de ensayo grande al que yo quería que se pasaran pero tardaron mucho y a este punto ya crecieron demasiado tanto que ya no caben en ese tubo entonces me vi obligado a comprar un hormiguero para esta para esta colonia principalmente porque son una colonia muy pequeña y me da miedo que se me escape de hecho he soñado que se me escapan y se me comen mis hormigas me han comentado tantas veces que se me van a escapar que ya me dio miedo entonces preferí comprar un hormiguero especial para ellas son unas hormigas muy pequeñitas y bueno yo creo que esta va a ser mi colonia más grande por ahora ando un poco mal de la voz disculpen creo que me voy a enfermar así que comencemos para esta mudanza compré estos hormigueros modulares en admisión que me parecieron muy interesantes tienen aquí el sistema de humedad por zeta y pues tienen los acoples para ir ampliándolos y la idea es compré dos por si acaso porque esta colonia crece muy rápido entonces me pareció muy bonito tiene acabados en negro quise probar otra vez con esta tienda porque la verdad que la cajita de forrajeo me funcionó bastante y pues yo le dije específicamente a nelson se llama que quería que fuera para solenopsis geminata o sea yo no quería que no quería nada de fugas y me recomendó este hormiguero me recomendó dos pero a mí me gustó más este y pues el tema es ir ampliándolo no entonces al principio vamos a empezar con un módulo si necesitamos le pegamos el siguiente módulo y así sucesivamente y también tiene cajitas de forrajeo como estas entonces vamos a empezar con un módulo y una cajita de forrajeo entonces se vería al principio se vería algo así y luego vamos a ir ampliando 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 porque esta colonia amigos esta colonia crece demasiado y las he visto en la naturaleza y crecen demasiado tanto así que prefería hacer esto y bueno vamos a ir comprando módulos a medida que los vayamos necesitando una cosa que me parece bastante interesante es el sistema de humedad por zeta que se sostiene con una liga o sea así entonces pues uno puede literalmente quitar la cajita y tiene como estas basecillas que aguantan la que por cierto hay que correr la liga completa hasta allá pero aguanta muy bien la cajita entonces me parece mucho mejor que por ejemplo el otro el otro hormiguero que había comprado que era para las hectá tomas que tenía eso pegado y me tocó ponerle silicón y todo el tema entonces esta forma me parece bastante bien y bastante interesante incluso para la humedad mire tienen ese huequito por acá eso quiere decir que ni siquiera tengo que levantarlo y meterle con una inyectadora por un lado sino que desde aquí arriba a través de este agujero la puedo la puedo rellenar la humedad yo esto no es una publicidad pagada xd pero me parece muy bueno este hormiguero la verdad entonces vamos a probarlo vamos a ver qué tal nos va con esta con esta con este hormiguero y la colonia de solenopsis geminata tiene como estas conexiones así que van con tornillos y con esto van se puede ir colocando o más módulos o más cajas de forrajeo y para la mudanza inicial ellos venden este perdón este no este conector que es un acople para mudanzas de modular que se pone de esta forma con los tornillos que es lo que vamos a hacer ahora y la mudanza la vamos a hacer primero al hormiguero y después le vamos a pegar la cajita de forrajeo y para esta ocasión nos vamos a ayudar con unos de estos conectores de tubo a tubo porque el tubo ensayo que tenemos es muy grande si esto ya lo habíamos enseñado en el canal intenté hacer una mudanza con uno de estos pero no me funcionó pero en esta ocasión yo creo que si lo vamos a usar entonces bueno vamos a conectar todo y ya les enseño cómo va a quedar bueno listo la fase 1 vendría siendo esta el acople pues ellas van a entrar por acá luego van a pasar por este agujero aquí debajo y van a entrar al hormiguero y lo que debería suceder es que ellas van a encontrar la zona de humedad acá y se van a mudar eso es lo que debería suceder cuando si el mundo fuera perfecto no entonces vamos a esperar a ver qué sucede bueno amigos por aquí puede separar ya el tubo de ensayo de la caja de forrajeo aquí quedan algunas esto va a ser una decisión difícil saber qué voy a hacer con ellas mientras la mudanza voy a mantenerla aquí mientras tanto esperemos que se mueven rápido y poderlas poner en la caja de forrajeo así que mientras tanto pues estas hormiguitas se van a quedar acá porque no las puedo pasar al no las puedo pasar al tubo este es el conector que vamos a utilizar este conector lo hice yo casero lo vamos a poner acá de este lado y luego la manguera está para poder conectar el tubo ensayo y quiero que vean esto amigos porque que de verdad esto está brutal son tres cámaras llenas de huevecillos de prole esto está demasiado masivo tanto así que yo creo yo creo que no caben en o sea yo creo que van a llenar muy rápido el primer módulo miren cómo está esto incluso después que hicimos la adopción de prole crecieron más todavía la reina está por aquí en alguna parte ahí se alcanza creo que esa es la reina la reina está por ahí se ve la reina está por ahí escondida bueno ahora vamos a proceder a conectar esto con esto y vamos a empezar a grabar la mudanza aquí ya tenemos la primera exploradora interesante ya comenzaron vamos a dejar entrada total al hormiguero decide hacerlo así así que bueno vamos a poner la cámara para grabar un timelapse y esperar un poco y por supuesto vamos a destapar esto para que ellas se vean obligadas a mudarse que esto está masivo amigos y bueno vamos a dejar esto grabando esperemos a ver si lo hacen rápido esto puede durar días amigos vamos finalmente a tapar esto por acá creo que la tapa viene de esta forma y a esperar amigos a esperar mientras grabo decidí retirar la humedad de esta parte del tubo de ensayo y tal vez con esto acelerar un poco el proceso aunque yo espero que como ellas están demasiado llenas aquí y consigan un espacio adecuado se muden listo ya retiramos el agua aquí queda humedad pero bueno esta se evaporará si ellas tardan en mudarse o esperemos que ellas se vayan por la propia parece que empezaron a sacar algunos huevecillos los están moviendo de cámaras no veo que estén llevando ninguno y pues aquí algunas van explorando y tal y hay varias que ya han entrado acá a esta zona pero de momento todo bien entonces nada ya comenzó el proceso de exploración esto va a demorar amigos ustedes saben que esto estas hormigas son medio perezosas para mudarse y bueno aquí el avance amigos tuve que hacer esto para crear un grado de inclinación porque al retirar la humedad el agua empezó el agua que quedaba en el algodón empezó a inundar esta cámara como se dan cuenta pues ya se está empezando a correr hacia abajo porque hice este grado de inclinación me preocupa y bueno menos mal que me di cuenta a tiempo antes de que de que pasara algo grave las hormigas empezaron a mover algunas partes de la prole acá esto así que probablemente esto las obligue también a mudarse pero pues toca esperar y es algo para tener en cuenta la próxima vez que vaya a refiriar alguno de los tubos de ensayo que le ha dado un huequito yo me imagino que al perder la presión por haber destapado esta parte el agua pues fluye más fácilmente bueno amigos ya pasaron varios días y no se han querido mudar así que vamos a hacer una mudanza vikinga porque esta colonia la veo que se va a quedar mucho tiempo dentro de este tubo como los pasó en la cajita de forrajeo y no me conviene entonces voy a intentar ir echándolas en la caja de forrajeo capas por capas quitando la la cosita verde que puse y bueno vamos a probar va a colocar un montón de antifugas y voy a poner a grabar el teléfono y vamos a ver cómo sale esto porque esta mudanza se hace hoy porque se hace hoy bueno amigos aquí tenemos la colonia ya estamos preparados o creo que tengo que cambiar este guante xd listo ahora sí estamos preparados voy a ir por capas que voy a hacer voy a empezar a vaciar a quitar primero este conector algodón voy a ir capa por capa voy a ir vaciando en la caja de forrajeo vamos a ver bueno amigos ya lo hice creo que quedó grabado por acá tenemos todo esto aquí la prole en la caja de forrajeo y algunas de ellas ya se están empezando a pasar al nivel 1 del hormiguero lo que no veo es la reina así que voy a buscarla ya encontré la reina, aquí está estaba debajo de los huevecillos hicieron un montoncito pero ya estaba aquí en esta esquina debajo de la prole me tocó moverla un poco pero bueno, nada, vamos a esperar, vamos a grabar y esperar a que todo esto se calme y ver qué hacen bueno amigos, así está esto automáticamente metieron toda la prole acá por acá vemos a la reina así que todo está bien se metieron a la zona de humedad súper rápido y decidí cerrar este compartimiento para que no accedan a esta cámara todavía porque estoy viendo que que el espacio es más que suficiente para ellas ya casi metieron toda la prole ya casi estamos listos con la mudanza mudanza vikinga amigos un poquito agresiva pero me parece que es mucho más efectiva que estar esperando 10, 15 días ellas mismas fueron metieron toda su prole aquí adentro que se ve bien yo pensé que iban a ocupar más espacio pero solo han ocupado dos cámaras yo creo que ocuparían una tercera así que yo creo que ellas pueden aguantar aquí en este módulo por lo menos unos dos o tres meses más así que voy a aprovechar este para hacer una mudanza a otra colonia diferente probablemente a unas dorimirmex me preocupaba que hubiese lastimado a la reina o algo pero allí está la reina al principio la vimos en la caja de forrajeo y ahora está ya dentro del hormiguero ya la actividad está bajando un poco de hecho les había puesto comida pero la ignoraron porque bueno su prioridad es la prole su prioridad son los huevecillos ya han pasado media hora desde la mudanza y como se pueden dar cuenta ya no queda nada de prole en la caja de forrajeo ya mudaron todo simplemente hay algunas soldados algunas obreras por ahí forrajeando ya pasó la tormenta y ahora bueno también quitamos el módulo porque me di cuenta que el espacio que tenían era más que suficiente miren como está esto más que suficiente ocuparon solamente dos cámaras y quedan cuatro más entonces yo creo que aguantan muchísimo tiempo en este hormiguero y vamos a buscar la reina que estaba por aquí en algún lado aquí tenemos a la reina amigos una vista cercana de toda la la colonia dentro del hormiguero con el lente macro hay mucha humedad este hormiguero es de mucha humedad pero esta especie es así necesita esa cantidad de humedad y la reina está bien yo estaba asustado de que un momento estaba asustado de que la reina hubiese salido herida en la mudanza pero todo parece estar bien esas cositas verdes eran los pedacitos de foamy que tenían el tubo de ensayo que ellos estaban arrancándolo y poniéndolo ahí pero bueno miren como está esto amigos esto está brutal la verdad o sea la cantidad de prole esto por el momento la voy a tener solo con un módulo es demasiado demasiado pero todo bien entonces con esto ya damos por terminada la mudanza una vista cercana a la reina ya para terminar y bueno amigos con esto podemos decir que la mudanza fue exitosa y hasta la próxima y bueno